Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Porque siempre te amaré Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Porque siempre te amaré ¡Haz por llenas por Dios! Uh, uh, uh Uh, 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 uh